Listo. Está lindo. La selva de Junín. Pero no, selva. Prosigue tu copa abriendo galana y desplegando en el aire tus banderas de esmeralda. Es cierto que te arrancaron de las riberas del Cauca. Pero del Cauca que riega la santoqueña sabana. Es cierto que allá dejaste cielo. Vegas. Aves. Auras. Pero aquí todo lo tienes. A Medellín. ¿Qué le falta? Aquí hay céfiros que arrullan. Aquí hay turpianos que cantan. Hielo azul y vegas verdes en tapizadas de grama. Y aquella tierra y la tierra. En que hoy airosa levantas. Es toda tierra de Antioquia. Y Antioquia, toda tu patria. Por las venas de tu tronco. Discurre constante, sabia. Nuestra tierra, la tierra. La tierra es muy buena. Sí. Por eso, toda tu parte. Y Antioquia, la tierra.